Hola amigos de toda Latinoamérica, yo soy Simona y quiero darles la bienvenida a este safari chamanístico en donde concentraremos todas nuestras energías para entrar en una conexión muy especial con los espíritus que siempre ofrecen lo mejor del entretenimiento. Bienvenidos. Snow La Pachamama trae desde Escocia una de las agrupaciones más importantes del indie rock de todos los tiempos, Snow Patrol. Esta es la oportunidad para escuchar canciones como Chasing Cars, Chocolate, Open Your Eyes y Run y también canciones de su más reciente producción titulada Fallen Empires en este tour que pasará por México, Argentina, Chile y Brasil. Este tour de Snow Patrol que cambia de integrantes pero no de sonido. ¡Qué buena noticia! En On I Must Es hora de inducir un trance al hip hop con Christopher Gabriel Núñez, quien es un MC estadounidense con unas fuertes raíces colombianas gracias a sus padres. Mejor conocido como En On I Must, él nos presenta su producción discográfica titulada Cuff City for Your Offspring que cuenta con 15 canciones. Siguiendo su filosofía, él cree que su música es para todo el público. Por esa razón ofrece esta producción discográfica en descarga libre y ustedes la pueden adquirir en nuestra zona de descargas para que se empapen de estos sonidos que pasan por el hip hop, el indie y el pop. Tradición Sanemos nuestro interior con la música popular que llega desde San Antolín de Ibias en España con la asturiana Lorena Álvarez. Su proyecto se llama Lorena Álvarez y su banda municipal y ella lo que hace es agarrar todos los sonidos tradicionales pero mezclándolos con letras pegajosas y sencillas y con ritmos que van desde las verbenas de pueblos hasta la música cefardi. Ejemplo de esto lo podemos ver en su videoclip La Boda en donde lo mágico y lo natural tienen cabida en un mismo lugar. El día de nuestra boda yo nunca lo olvidaré Que me caso, que no te caso, que me caso, que me casaré Johansen ¿Acaso necesitamos algún tipo de invocación o hechizo para tener en Argentina, México y Colombia grandes presentaciones? Los invito a hacer lo siguiente Repitan conmigo Johan Johans Y ahora Sen Sen Creo que ha funcionado porque el cantautor argentino Kevin Johansen estará presentándose en esos países en donde además mostrará su más reciente producción titulada B, que cuenta con dos partes Yogo, Subtropicalia y Fogo, Pop Heart Además de eso presentará aproximadamente 29 canciones Sí, escucharon bien, 29 Esta es una excelente oportunidad para ver a un músico tan magnífico como Kevin Johansen Sí Minifilm Tomemos un poco del bebedizo neoyorquino del rock experimental de 30 Projectors salgámonos del plano terrenal y lleguemos a la reencarnación por aproximadamente 20 minutos David Longstreet, el vocalista, guitarrista y director de la banda decidió sacarle el máximo de provecho a su sexto álbum de estudio titulado Swing Low Magellan y decidió crear un cortometraje inspirado en todas las canciones pero también en cortos como Purple Rain The Prince y Runaway The King West El resultado es High Custodian en donde podemos ver a todos los integrantes de la banda y soñar con los paisajes del sur de California No olviden siempre tener a la mano el amuleto del parlante amarillo para de esa manera espantar todos los espíritus del aburrimiento y yo les recomiendo que visiten cada sección y de esa manera será mucho más efectiva la protección Les mando un abrazo místico Gracias por ver el video